World Dance Music En los 40 principales 20 Está Cristian San Bernardino en la producción, yo soy Luis López Estoy encantado de estar aquí contigo La cultura electrónica Contada al detalle World Dance Music This is World Dance Music 19 Ha establecido ya los cánones para su música Que es como relajada pero también al mismo tiempo agitante Es el nuevo single de un tipo que está triunfando soberanamente Desde Alemania, Robin Schultz en el 19 Nuevo single se llama Sugar Ahora párate para otra experiencia sonora extrema Una experiencia que tendrás A principios del mes de enero en el 2016 Están confirmados ya los primeros nombres Pero van a haber muchos más Muchísimos más De primer orden, de primera calidad En el que va a ser uno de los festivales más importantes del año en el mundo El Storyland de Cartagena de Indies en Latinoamérica En el mes de enero Ahí estará entre ellos Hardwell El número dos del mundo estará tocando en vivo Yo también voy a estar ahí, qué bueno, qué bueno Aquí tienes el último single de Hardwell En el 18 se llama Mad World Los estamos encaprichando, enamorando locamente de esta canción que llegó Con la intención de subir arriba del todo es Easy Love De Sigala Inspirada, como sabes, en el clásico de los Jacksons 5 Aquel ABC Yo tengo un cariño muy especial a ese álbum Porque fue el primer disco, el primer vinilo Que yo compré con mis primeros ahorrillos 17 en el chart de World Dance Para Easy Love con Sigala Nuevo lista para lo último de Armin Mamburen con Simo Frankel en el 20 de Strong Ones 19 con Toque Barcelona, Robin Tunes, Sugar 18 para lo último de Hardwell con Jake Rees, Mad World Este es el 17, qué divertido, qué happy, siga la Easy Love 16 Dicen que el virtuosismo sale de las 10.000 horas de práctica All the world dance, music, soil to nose Él lleva alguna que otra más auto-nose Next to me, 10 y 6 en lista World Dance Music En los 40 principales 15 O síguenos en Twitter Nuevo sonido invasivo para las pistas más delicadas y más comerciales Lo último de Omi se llama Hula Koo Es el 14 en la lista de World Dance Music Después de Cheerleader Muy en esa línea su nuevo single La cultura electrónica Juntada al detalle In Detail World Dance Music This is World Dance Music 13 En el 13 Francis Davila con We Can Be Anything Energetic and Sensual Style World Dance Music 12 Show me to a high place World Dance Music Los 20 más bailados La semana pasada fue el invitado de World Dance Soto Nose en el 16 Next to Me En el 15 Nueva sensación Sky Go Stole the Show Ese es el 14 Omi Hula Koo En el 13 y desde Guate Francis Davila con Lins Dimitri Vegas Like Mike 12 en lista Aquí ahora mismo otro artista idolatrado por la crítica Compañerismo absoluto en países como Holanda que se apoyan a tope entre unos y otros También en Suecia tenemos que hacer una buena lectura de esto a algunos países porque efectivamente eso va a más El mismísimo Hardwell hace tan solo unas semanas en declaraciones en una entrevista decía que ahora estaba volcado y completamente loco con el nuevo single de Jay Hardway Electric Elephants Ese apoyo es evidente y efectivamente al final se nota Aquí lo tienes Jay Hardway Wake Up número 11 en lista World Dance Music En los 40 principales 10 Hola soy David Guetta un saludo a World Dance Music de los 40 principales Síguenos en Facebook, en Twitter, en Mixcloud, Luis López, WDM Ahí estamos con toda la información que te interesa Número 10 para David Guetta con Showtech, Sun Goes Down, Pechurin, Magic, Sony, Wilson Luis, give me party World Dance Music 9 Y ahora para seguir inyectando energía, tumba abierta Lo último de Umetovkan, Dimitri Vegas, Like Mike de Ham Revolucionario el sonido de este track El puesto 9 en la lista de World Dance Music Ahora en el 8 la participación estelar de Calvin Curry De nuevo uno de los grandes hacedores de pepinos dentro de la electrónica Con el 8 en la lista Un pequeño viaje para levitar en este instante con How Deep Is Your Love La mega estrella del EDM, Calvin Curry Desde el Reino Unido para todo el mundo 7 Hey guys, this is Avicii and you're listening to World Dance Music Avicii en el 7 El 11 para Jay Hardway, Wake Up Número 10 David Guetta con Showtech, Sun Goes Down El 9 para Umetovkan con Dimitri Vegas y Like Mike de Ham Otro en la lista, Calvin Curry's How Deep Is Your Love Número 7 de Avicii, Waiting For Love Otro buen reclamo en nuestro chart Axwell Ingrosso Esta semana pasada también en nuestras redes sociales te hablábamos de Martin Garrix Que ha tenido una auténtica deferencia con todos sus oyentes y seguidores Regalando, poniendo en descarga directa su nuevo single Poison Que lo presentaba en el Amsterdam Dance Event En descarga directa en su web Solo tienes que ir a Martin Garrix A la web oficial de Martin te la puedes descargar esa canción, ese tema Poison La cultura electrónica juntada al detalle Detail World Dance Music This is World Dance Music 3 Nuevos impulsores de la originalidad, de la creatividad, de los sonidos Bien preparados, bien elaborados Desde Bélgica Lo mejor de todo que puedo contar de los Frequencies Es que muy pronto va a estar actuando en la gala de premios 40 principales Aquí en España Hay muchísima expectación por ver a este productor Que llega desde Bélgica con temas tan bonitos como este Reality A través de Armada Está ascendiendo puestos de manera meteórica Esta semana está en el puesto 3 2 Ya estamos en el puesto número 2 A punto de conseguir el número 1 En este comienzo del mes de noviembre Fascinante, apasionante a nivel de música electrónica Un montón de grandes novedades Qué gran álbum Un montón de colaboraciones Grandes partituras Grandes músicas Hermosas melodías Todo lo que queramos contar y decir En torno a Este productor omnipotente Siempre metido en el éxito Número 2 Set Beautiful Now John Bellion I see what you're wearing There's nothing beneath it World Dance Music Los 20 más bailados 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 El 6 actual ingrosso Sandy Shining Más bailados Número 5 Odia Insomething Bird En el 4 Martin Garrix Matisse y Zadko Breakthrough the Silence Ese es el 3 Lost Frequencies Con Reality Número 2 Beautiful Now Set con John Bellion Y arriba del todo Nuevos talentos en alta A través de Doctor Music Con After Club Y unidos perfectamente Con Universal Desde España para el mundo El single de presentación De Yelab Es número 1 En World Dance Ready or not Feliz fin de semana